cómo cambiar mi cuenta de Neki a otro número celular para esto ingresarás a la página principal de Neki tu celular una vez allí darás clic en el botón entra digitarás tu clave mientras abre y cuando estés allí te dirigirás a la esquina superior izquierda donde aparece el logo de tu perfil y darás clic sobre ello allí buscarás y seleccionarás la opción ajustes y una vez allí buscarás la opción tu info darás clic sobre ello allí te aparecerá toda tu información personal la de tu cuenta correo electrónico excel entonces buscarás la opción donde aparece tu actual número de celular y darás clic sobre ello allí dice cuál es tu número actual y lo vas a cambiar por entonces en ese espacio en blanco escribirás el nuevo número de celular en este caso como ejemplo escribiremos el sí y una vez esté completo deberás dar clic en el recuadro con la opción marca esta opción para enviarte el mensaje de texto y una vez hecho esto darás clic en el botón aceptar allí te pedirá que ingleses una clave entonces ingresarás una clave de cuatro dígitos y seguidamente deberás ingresar el código que te acaban de enviar a ese nuevo número de celular que acabas de ingresar este código te lo enviarán por mensaje de texto entonces deberás ingresarlo dar clic en continuar y listo ya has cambiado tu cuenta de Neki a otro número celular y eso es todo chicos espero que este vídeo haya sido útil para ti si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo vídeo